Hoy, en Compartir Palabra Maestra, vamos a hablar sobre qué son las competencias emocionales. Según la Real Academia de la Lengua Española, competencia se define como pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Las competencias emocionales las podemos definir como un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Estas son muy importantes en nuestra vida cotidiana, pues nos permiten afrontar retos y solucionar problemas, además de fortalecer las relaciones con las demás personas. Podemos dividir las competencias emocionales en cinco grandes bloques. Conciencia emocional. Es tener la capacidad de conocer nuestras emociones y también poder conocerlas de los demás. Saber el estado de dichas emociones, es decir, el estado o el clima de una situación o contexto determinado. Regulación o autocontrol. Capacidad para controlar, manejar y expresar nuestras emociones y acciones adecuadamente. Controlar la impulsividad. Conocer el impacto que estos comportamientos pueden tener en los demás y generar actitudes positivas. Autogestión. Está relacionada con el autoestima y la toma de decisiones responsables. Habla sobre el establecimiento de retos y objetivos dentro de cualquier ámbito, ya sea personal o laboral, además de la capacidad de identificar la necesidad de ayuda de otras personas para cumplir dichos objetivos. Inteligencia interpersonal. Se refiere principalmente a la empatía. Es la capacidad para tener buenas relaciones con las demás personas por medio de la comunicación, el respeto y la conciencia sobre los sentimientos y necesidades del otro. Habilidades sociales. Se refiere principalmente a la capacidad de trabajar en equipo y a la resolución de conflictos. Si quieres conocer más información, visita www.compartirpalabramaestra.org.